En un programa del fútbol en Argentina, se llama Fútbol al Horno, así se llama el programa, los comentaristas argentinos dijeron que el fútbol mexicano es malísimo. Y la verdad es que están en todo su derecho si eso es lo que les parece el fútbol. Pero el video se volvió viral y la Embajada de Argentina en México creyó que era necesario deslindarse de los dichos de los comentaristas. Imagínense si la Embajada de México en algunos países tuviera que deslindarse de lo que dicen, o podemos decir comentaristas de deportes o políticos de otros países. En fin, eso es lo que hizo la Embajada de Argentina. La verdad es que a nosotros lo que nos llamó la atención es, llamémosle, la distorsión geográfica de uno de los participantes. Vamos a ver. Lo que no me gustó es que menospreciaste el fútbol mexicano. ¿Yo? Sí, porque... No, yo no lo menosprecio. Yo digo que es mejor... No, no, yo no lo menosprecio al fútbol mexicano, digo que es una mierda. De la crítica entre conocedores de fútbol, los panelistas argentinos pasaron al desconocimiento geográfico. Mira que cuando juegan la Copa Libertadores, los mexicanos llegan a semifinales. ¿Por qué es imposible viajar a México? ¡Déjate de coger el culo del mundo, mijo! 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 Se trata de la isla H Que pertenece a la provincia de Tierra del Fuego Una reserva natural turística Que mide apenas un kilómetro Y se promueve como el lugar más austral de ese país De la Ciudad de México Está a 9000 kilómetros Y a 17 horas en avión No sabemos exactamente Si el fútbol mexicano sea malísimo Como ellos dicen Lo que sí es seguro, seguro, seguro Es que los que están más descentrados Con respecto al planeta No somos nosotros